Criollos, un podcast a rienda suelta. Bienvenidos a este espacio de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos. Una nueva manera de recorrer juntos, la raza más versátil del mundo y su gente. Bueno, estoy en presencia de dos corredores de vacas, de rodillos como se dice en Argentina. Este podcast lo escuchan de muchos países. Estoy en presencia de Sebastián Algorta y de Fernando Pinasco. Es un gusto para mí estar en este lugar de entrevistadora. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien. Contento de que nos haces amado y más con Fernando, que creo que es un referente de la prueba esta. Fernando, bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarnos. Es un placer estar acá y hablar de algo que nos apasiona tanto. Lo primero es que cada uno me cuente brevemente cómo fue su aproximación a los rodillos. Ustedes lo veían de la tribuna y me dijeron, probemos correr. ¿Cómo fue su llegada? Fernando. Yo fui en la rural de Rosario, en una de las corridas que se hacían ahí. No era comodora, eran dos por año. Y era en la exposición grande, que era muy linda la de Rosario. Bueno, había que correr a Flores de Junta. Recuerdo que estaban Pedro Torres con Benjamín, su empleado. Los Braida, los de Moneta. Era una buena camada. Los Sánchez, de Mendoza. Muy buena Junta. ¿De Mendoza si van a Rosario? Sí, sí, sí. Porque antes no había tantas corridas acá como ahora. Entonces era más difícil clasificar así. Y apenas lo vi, digo, esto es lo mío. Y me volví con eso y le fui a golpear la puerta a la familia Torres. Gracias a ellos me arranqué con esto. ¿Verdad? ¿Y le dijiste yo quiero correr? Sí, así fue. Justo tenía un remate, eso lo estaba yo. Y con Gonzalo Torres, que fue... Es un emblema de los rodeos, ¿no? ¿Te acordás el año? 95, perdón, 94. Y luego usted en el 95. ¿Y qué te acordás de esa primera corrida, Fernando? Y una anécdota que tengo con eso es que corrían las millores de la telaraña que fueron, para mucha gente que conoce la historia, fueron las mejores siglas que vieron, ¿no? Ah, arrancaste con ella. Las mejores, sí. Y me acuerdo que Gonzalo, que era el sabador de esto, ¿no? Era el maestro de muchísima gente, me dice Acordate que la primera vaca la vas a agarrar. Y después, bueno, y así fue. Agarré la primera vaca y la segunda la arreglé por dos metros. Ya se sabía. ¿Como que la primera y que hice era un tema de concentración? Creo que sí. Y así fue, como me dijo Gonzalo Torres. ¿Caco? Yo. No, lo mío viene más ligado, viene más ligado de chico. Porque yo hasta los 20 años estuve en Uruguay y venía ligado de mi padre, que ya viviendo en Florida, nosotros. Él paleteaba con su primo y eso. Entonces ya medio siempre lo viví. Por más que nunca lo practiqué. Después viviendo en Paisandú, yo, o sea, siempre me gustaba. Y me han invitado amigos, los Vidalay, Sousa, a correr. Y después un amigo del papá, que era un buen amigo mío, también, el Lalo Pérez Suti. Fue el que un día me propone armar una yunta. Y fue cuando fuimos a correr a la casa de ustedes, en Uruguay. Que, bueno, como anécdota, que ya la conté, la habrás escuchado. Y, bueno, fue diferente porque no me habían dicho que podíamos agarrar la primera vaca. No agarramos ni una, definitivamente. Y vos sabés que me acuerdo que habíamos platicado algo y, o sea, mal, mal. Y me dice, Lalo, me dice, Caquito, salí abierto y pegaron una pechada. Salí abierto y le pegamos una pechada. Y la única vaca que agarramos la volteamos y nos pusieron menos uno. O sea que, fíjate que arranqué con menos un punto. Fernando, Caco ya contó en otras entrevistas que él arrancó perdiendo, fiero, como cuenta. Y que ahora cuando la gente lo ve ganador, él como que se acuerda de esa época en la cual andaba en la punta de la fila, ¿no? ¿Vos también arrancaste una época así? ¿O de entrada agarraste las ríguas buenas y siempre me arrumbeaste bien? No, yo arranqué mucho mejor que Caco. Cuando nos gusté, hice tres puntos. Y creo que nos regalaron como para que, diciendo, bueno, vuelvan. ¿Qué sentido? Una disparada y nos dieron tres puntos y vivimos contentos que hemos hecho tres puntos. Bueno, pero ese año, por suerte, mejoramos y estaba el regional, antiguo de antes, que daba un lugar a Palermo, así que el primer año que corrí, ya empecé a venir a Palermo. Hace el 95 que tengo hasta ahora interrumpido. Hace 30 años, le digo que viene. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡30 años! ¿Y te acordás algo de esa primera vez de Palermo? ¿Te acordás de vos en la puerta de la manga? Sí, me acuerdo que me olvidé de ponerme en la escuela, mira el asunto que tengo. La primera vez con Carlos Marabelli, no sé si Caco lo alcanzaste a... Era uno de Bradú también y un gran amigo que vinimos por primera vez acá. ¿Y corriste y te diste cuenta que continuaban las escuelas? Realmente, no, pasamos a la final, la Junta B, pero bueno, nos divertimos y nos sirvió de mucho. ¿Vos Caco? ¿Te acordás tu primera vez en Palermo? Sí, yo vine, no, lo mío, ya de ahí para adelante fue más ligero. Vine un tercio, no sé cómo caímos un tercio que se hizo acá. Ponele que sea, no me quiero, pero puede ser 2009, 2010. Entonces, caí un tercio, pero tan verde estábamos, también con un... O sea, yo estando acá en Corrientes trabajando, caímos un tercio y estamos en Palermo. Pero duramos lo que duró, no sé. En suspirada. No podía creer que nos dijeron, che, queda hasta afuera. Ah, pero así nomás. No, no. No entendíamos nada. Nada, nada, nada. Sí, esa fue la primera vez. Después volví en el 2000, ya cuando se me pintó que quería correr paleteada, yo andaba corriendo marchas. Ah. Y quería correr paleteada y, bueno, empecé a decir que yo tenía una junta buena, a mí era buena, y empecé a buscar compañero, y que no, que también considero, que te lo va a decir Fernando, que es una de las partes más bravas, el compañero. Y, bueno, y después di con un muchacho del campo, y clasificamos, después el chico se quebró. Y, bueno, y ahí entramos a Palermo, y ahí no... No, mentira, entramos a un tercio, y ahí lo meto a Telo. Y de ahí no... O sea, empezamos ese año que habrá sido el 2011. En el 2011, la primera vez que vinimos a Palermo, vinimos en el 2011. Y ahí ya entramos a la final y salimos pintos. Antes de ir hacia el compañero, ¿qué aprendiste en la marcha que te sirvió para los rodeos? Ah, yo creo que de todo se aprende. Vos sabés que yo, una de las cosas que me parece que más aprendí, o sea, para el deporte, que yo la meto mucho, es el rugby. El compañerismo del rugby. El empujar, el vamos, 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 vamos del rugby. Y esa es una cosa de... O sea, una de las cosas que... Viste que por ahí... O sea, la marcha de repente es más fácil porque somos solo de caballo. O sea, saber lo que tenés abajo. O sea, no creo... No es más fácil. Lo que pasa es que el rodeo tenés que tener... La cabeza, donde vos te pusiste a pensar en el otro, te olvidás de vos. Me parece, a mí te lo puede explicar Fernando. Y ahí es cuando las cosas funcionan, cuando la conexión está bárbara, sin decirse nada. Bien. Fernando, ¿quieres agregar algo? No, creo que fue muy interesante lo que dijo. Yo agregaría nada más que lo más difícil es el equilibrio entre todos, ¿no? Es muy difícil llegar con dos caballos que estén en un buen momento y muy bien con tu compañero, ¿no? Entonces se gana y se pierde juntos, le digo a tu compañero, ¿no? En la buena estamos todos bien, pero cuando toca una racha mala hay que bancarse mutuamente. Y es así. Se gana o se pierde. Se va mal también a los dos. Yo puedo hacer bien las cosas y de al lado no, y estamos bien. Y es un trabajo en equipo. Eso es lo más difícil. ¿Y cómo han aprendido cuando el otro comete un error? Cuando uno es nuevo, no tenés como el temple, ¿no? Yo creo que es esto, ¿viste? A todos, cuando tienen unos años, los mismos no te dicen cosas. Yo creo que si tengo una condición en esto, creo que soy un buen técnico, ¿no? Le hago creer a mi compañero que es mejor. Y esa es la clave. Hacerle creer que es mejor. Es la manera, ¿no? Es tratar de darle toda la confianza y el apoyo posible. Están todos escuchando el podcast diciendo, ah, mi hijo, que era el mejor. Ahora entiendo por qué. Te echabaste, Fernando. ¿Vos, Caco? Yo, de la amistad que tengo, soy muy observador. Y lo he comentado y se lo he dicho a Fernando más de una vez. La verdad es que yo lo viro y lo veo correr con gente que no está al nivel de él y que él tiene mucho, mucho, una manera de jugarla espectacular. Yo no lo viro. Yo, más o menos, corrí siempre con alguno que si no estaba a mi altura estaba un poco más abajo. Pero levantar a un tipo que está mucho más abajo y llevarlo a las grandes vidas, como digo yo, eso no. Bueno, de la cabeza y todo. O sea, porque cuando está mal de la cabeza ya le transmitir al caballo y manejar todo mal. Eso es. ¿Y les ha pasado que han logrado arrancar una corrida que está mal y la lograron revertir en la misma corrida? Sí, muchas veces. Tampoco en tantos años, cuando te toca, ¿qué pasa eso? Y creo que sí. La mayor virtud de mi compañero que está hablando es, ¿no? Caco, un tipo que es un gran levantador. Un tipo que te puede hacer, lo puedes ver abajo y decir, sí, tenés cuidado, porque te puede hacer cuatro o quince seguidos. Y te come, como se dice en la carrera de la corrida. Caco, ¿qué pasa ahí entre el cero y el primer quince? ¿Qué conversación tenés? Yo lo que digo con respecto a lo que dice Fernando siempre es que nosotros, por ejemplo, no somos unos grandes hacedores de quince. Porque quince de hoy te hace cualquiera. Yo me consideraba un buen levantador de cero. Tal vez, sí, yo tengo cantidades de veces que he definido de repente en las últimas cuatro vacas. De hecho, todas las veces que ganamos, siempre ganamos. Por un punto, si fuera, evítenos, no. Nunca ganamos sobrado. Nunca ganamos sobrado. Yo creo que ahí viene lo que yo te digo del empuje, del llevar al compañero, del vamos, vamos, olvidate que esto, o sea, y de tener al lado un tipo que piense igual que a vos y tenga la misma gana. Estamos hablando todo de habilidades humanas. ¿Cuánto hay del caballo, Fernando? ¿Cuánto hay del caballo y cuánto hay del jinete? Una gran parte. Yo nunca había achumajes al campeón del mundo con un fitito o con una cosa, ¿no? Y esto es lo mismo. Uno puede levantar a un caballo igual que a un compañero, sacarle mucho más virtudio que a otro corredor. Si no tenés un gran caballo, es muy difícil. Creo que también hay que dar un buen mérito a los caballos. Una gran parte. ¿Si tuvieras que poner un porcentaje? Es muy difícil eso, porque no siempre, todas las juntas son todas distintas, ¿no? Hay caballos que marcan mucho más la diferencia que otros, o corredores. Pero yo he tenido yeguas, fue la del último campeonato, una yegua muy pareja. O sabía que, la yegua que no se equivocaba. ¿Cómo se llamaba esa yegua? Amanecida. La pasión amanecida. La yegua brasileña de chico. Una yegua que llegaba a la final y sabía lo que tenía que hacer. Eso es muy importante, ¿no? Sabiendo que vos tenés que mirar la vaca, ¿no? La vaca y tu caballo para dónde vas a ir. Claro. O sea, vos tenés que mirar la vaca porque confías que el caballo va a ser lo que tiene que hacer. Todo caballo tiene algún defecto, como tiene virtud, también tiene un defecto, que eso también está la virtud del corredor de anticiparse a esos defectos, ¿no? No todos son perfectos. O neutralizarlos. Exactamente. Después no digo que tenía muy poco de efecto, ¿no? Por decir, un poco lenta, pesada, pero llegó a muy correcta. Entonces creo que eso tiene, tenés mucho más posibilidad con un buen caballo. No sé cuál es el porcentaje, Caco, no sé si lo tiene en la cabeza, pero no, no, está bien. Caco, a vos me han contado que... Muy interesante lo que dices, totalmente de acuerdo con lo que dices. Me han contado que has cargado caballos sueltos del campo y los has puesto a correr. Ah, sí, no, pero eso es por otra cosa, capaz por tener la posibilidad de trabajar en un campo grande y sea caballo. Pero yo digo que de repente agarrando un caballo camperiado y vos haciéndole un poquito de trabajo, ya si el caballo era vaquero salías corriendo. Pero hay que ver a qué nivel, ¿no? Después tenés que dejarlo que madure. Está tampoco tan así. O sea, hoy para llegar un caballo al nivel este que estamos hoy, en el 2024, te diría que tiene que venir con un atleta el caballo, bien, puesto, puesto. Bueno, pues ya lo sabés, pero no, no. No, no, el caballo creo que, como dice Fernando, es muy importante. Y tal cual, todo caballo tiene... Todas juntas tienen, o sea, todas juntas en tu caballo vos tenés, es diferente, de hecho, todos llevan en diferentes frenos, todos llevan en diferentes manejos, sabés qué problemita, ahí están vos, corres tres juntas, bueno, sabés qué te puede acercar, llevo en qué momento. Las conocés cada una. Sí, por eso. No corres de la misma manera con cada una. Si corres de la misma manera, no estás acá. Sí, sí, tal cual lo que dice Fernando. Es que es lo apasionante de esto. Vamos a decir nosotros, ponerle el culo y saber que, sí, 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 saber lo que tenés abajo. Puede ser que antes las paleteadas eran, como que se campereaba más, y después, como dijiste vos recién, el caballo es un atleta, se convirtió en un deporte que, bueno, y la verdad que a veces el campeonato puede ser de cualquiera. Está como muy finito, ¿no? Está muy competitivo. Pero puede ser que ahora sea como más, no llegas tan fácil con caballos camperos solamente, sino que hay como un trabajo de manga, ¿no? Yo creo que dejó de ser una campereada, bien, por obligar a que resuelva los malos problemas. Hablo en general, ¿no? ¿Qué es un problema, Fernando? ¿Qué es un problema? ¿Qué es un problema para un caballo que está barrando una vaca en ese momento? El problema es que un caballo se atranque la boca de manga y no te recule en el momento justo, se te ponga un poco de punta, no pare en el momento exacto, o se enoje arriba de la vaca en el momento clave, como tenés que aliviarla, eso es algo. ¿Vos, Caco, qué problemas tenés? Todo lo que te dice él, que te lo denumeró él, lo diría ayer, así que imagínate. ¿Y le pudiste resolver? Los gran metodos lo pudimos resolver con Telo, ¿no? Estamos corriendo una lluvia de Martí Corena, una junta de Martí Corena, que si bien es una junta muy vaquera, es muy difícil. La junta que ya viene tocadita de arriba y los problemas a la manga no se los olvida más. Y ayer se vio, bueno, gracias al camperismo que tiene mi compañero Telo y eso, se resolvió un problema. Que ahí está lo que yo te digo, que yo sin hablarlo o sin mirarlo, yo sé que yo no lo miro y el tipo, la vaca iba para atrás, yo voy para atrás y el tipo va a ir para adelante. ¿Entendés? Yo digo, ¿qué estás haciendo? Y me río, ya lo conozco, porque yo sé que cuando fui para adelante él estaba. Porque si él viene para atrás, se trae, entonces se levanta parado. Y bueno. O sea, él se conoce a sí mismo también. ¿Eh? Él se conoce a sí mismo. No, miráte. Mucho, y mucho, conoce mucho de los caballos. Sí, sí, esperá creerlo. A la hora de elegir caballos, como vos, Fernando, me contabas antes en la entrevista, que decía, estás probando una yegua, una junta nueva, ¿no? Que mezcla la yegua con la otra. ¿Cómo decidís? ¿Qué criterios usás para decidir tal yegua pueda andar con tal otra? Que es muy difícil, muy difícil decirlo afuera, hay que probar, ¿no? Claro. Yo yegua con temperamento fuerte junta, es muy difícil. Claro. Cuento mi experiencia, ¿no? Por ahí le puede pasar, creo que... Y yegua que es muy difícil juntarla, ¿no? Una vez, una por lo menos tiene que tener el equilibrio, ¿no? Y si la otra, demasiado, como dice, pasa de vuelta, o lo que sea, que hay una como que el equilibrio, si pones dos juntas así, es muy difícil. Una como que sea más estable. Exactamente. Y eso, y eso que te dice Fernando, es lo que ayuda más rápido a hacerse la yegua nueva, ¿no? Claro. Darle una con experiencia para que la otra... Claro, porque lo que te dice él, que está buenazo, es que dos yeguas, dos yeguas nuevas. Por lo general, las yeguas nuevas tienen aquí abajo. Entonces, si vos podés lograr tener una yegua más vieja... Experimentada. Experimentada. Entonces, vos te subís a la nueva, que sabés que el otro va a estar, le ayudás mucho a la nueva. A hacer caballo. Sí, sí. Y los dos dijeron recién, llevó a que eras. ¿Qué características, para alguien que escucha esto, se puede imaginar a alguien en una yegua vaquera? ¿Qué es una yegua vaquera? Para mí, yo considero una yegua que vaya solo a la vaca. O sea, que vos te das cuenta hasta en un rodeo, emprestando, que vos vas arriba de un lote de vaca y vas. La yegua que no es vaquera, como que ya le tiene miedo, ¿entendés? Y ni qué hablar después de pasar. Que pasas una manga, que la yegua vaya solo arriba de la vaca. Donde vos tenés que obligarla a ir arriba de la vaca, ya hay mucho más problemático. Que los ha pasado, y bueno, y se logra, pero lleva todo más tiempo. Después que corres un animal que sea vaquero, es un espectáculo. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Es instinto? Yo creo que sí. Instinto genética. Lo que hice es muy cierto, ¿no? Porque hasta que haya pasado, yegua que por ahí toqueando, andan bien y cuando la llevan a la manga y le meten una que le empuje y la golpea, yegua que no le gusta tanto. Eso es un poco lo que está dando. Eso es el instinto vaquero, ¿no? Un boxeador, si la liga otra vez y sigue boxeando. Un instinto de pelea, de guerra. Esto es muy parecido. Te tiene que gustar lo que hace. Como tener bronca en la vaca, como decimos. Caco, vos hablaste de la conexión entre los compañeros. ¿Entre los carros tiene que haber conexión? ¿Las yeguas entre sí crean un vínculo? ¿Las corredoras que corren juntas? Yo creo que sí. Yo cuando formé la conexión con mi compañero, que fue de las cosas que me recalcó Martín Benítez, me acuerdo bastante, preguntando siempre. Bueno, y después yo lo había visto mucho y se me ocurrió hacer unos cuadros, y a cada cuadro iba a cada junta. Y la junta iba metida ahí, entonces... Un piquete para cada junta y la junta comía juntas. Comía juntas, estaba todo el tiempo junta. Entonces vos notabas, por ejemplo, que cuando sacas uno de la junta, sacas una yegua, se relincha en la cipiá. Y también te habrá pasado que cuando las largas manadas en todas juntas, van, no sé si paran. Sí, sí. Hacen forma de caminar, sí. Mirá si habrá equipo, ¿no? Y ahí está la clave. Sí. Para la gente que no sabe lo que es el rodeo, lo voy a explicar brevemente, tienen que haber cinco voluntades, porque está la voluntad del jinete, el compañero del jinete, la voluntad de los caballos, los dos caballos, y la vaca del medio, que también tienen que... Te ayuda. Sí, algo tiene que pasar con esa vaca también, ¿no? La pica del suerte que necesitas. Otro es trabajo. Otro es trabajo. Está muy bien. Fernando, vos tuviste triple campeonato, tres años seguidos, y ahora, o sea, y después cuatro con uno hace dos años. Tres años seguidos, ¿qué haces el cuarto año? ¿Hay algo más para hacer? ¿Se te apagó el fuego ese del podio? ¿O seguís? Digamos, ¿hay vida después de tres campeonatos? Yo creo que sí. Primero que esto nos une un poco la pasión, la competencia, nos gusta competir, somos competitivos. Siempre tratamos de mejorarnos, en todo sentido, y de reinventarse. Cuando nos charlamos seguido, esto es la clave de no perder la mitad. Al día que vos te crees que son más que los demás, va a morrer el polvo, pero muy rápido. Lo más difícil es mantenerse. Tres años te pueden tocar, pero difícil es mantenerte en esto. Ahí está el sacrificio, la humildad, el respeto hacia los demás, no creerte que sos más que los demás. Esto tenés que demostrarlo todos los días, ¿no? Porque un día te va mal y te miras un pesito, que el caballo, que no trabajaba, que está viejo, está joven, está gordo, está flanco. Siempre pasa eso. Siempre la gente te está como exigiendo. Tienes que estar. Y la manera es trabajo, es perseverancia, ¿no? Eso que por ahí nos dicen que somos buenos, que somos malos, no me creo tanto. No es tan así. Yo creo que el mérito es perseverancia. Miran. Y vos, Caco, te escuché en un podcast de que vos eras preguntón. También recién nombraste a Martín Benítez, ¿no? Sí. Y recién dijiste que eras observador. Ah, no. Y mirás y cómo aprendes, mirando. ¿Qué observás? O sea, a ver, por lo general vos siempre te tomás un referente, ¿no? Y intentás, intentás mirarle ese referente y vas preguntando. Después ves si te sale. Lo podés mejorar. Buenísimo. Pero, este, yo considero eso. Yo creo que vos tomás un referente. O sea, si vos estuvieses jugando al fútbol, seguro que vas a mirar un muy buen futbolista. Bueno, en esto pasa lo mismo. Pero, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Fernando, que lo más difícil es mantenerse arriba. Sí, sí. Porque, sí, te llenan de logro y todo. Y ya estás allá arriba, después estás abajo y creo que sobre todo en los primeros años que estás arriba, ahí la cabeza te juega mal porque te juega a nervios. Y te voy a decir, no, ¿y qué te tiene que salir? Yo, él, hoy, está súper relajado. Y yo, gracias a Dios, hoy te voy a decir que yo vengo a palermo y pasar un año que no disfruté. ¿Por los nervios de la competencia? Sí, por los nervios de la competencia o de tratar de no bajar de nivel, de no bajar de estar arriba. Se convierte en una autoexigencia. Sí, sí. ¿Qué te la pones? Creo que a él le habrá pasado un momento que te la pones y... No, es que tienes que estar a la altura, ¿no? que la misma gente te pone como candidato y que... Claro. Hay que estar a esa... Es como que la vara se la pusieron ustedes mismos cuando salieron campeones y quedó ahí. ¿Viven como logro llegar a ser finalistas? ¿Viven como logro estar? Cuando llegaron a final, estaba hablando. Sí. No hay duda. Al nivel que se corre y llegaron a final. O sea, cualquier cosa. Es muy importante, muy difícil llegar a final. Gente que en tantas juntas corriendo en París, siguen 12 tipos que me ha dicho muy difícil. ¿Vos, Capón? Sí, yo creo que sí. O sea, a ver, por ejemplo, uno siempre quiere más, ¿no? Pero sí, llegaron a final. Para mí está tan bien hecho esto que si vos... Justo ayer hablaba conmigo, porque si vos tuviste la suerte de clasificar en una corrida, listo, ganaste dos. Estás a un tercio, en el tercio ya no hay suerte. Y si tuviste por ahí la suerte de andar bien en un tercio, caíste al viernes de Palermo y despediste. Y no sabés ni qué te pasó, que es como que te pegaron una piña detrás. Entonces digo, está muy bien hecho el zarandeo, está tan bien hecho para llegar el domingo. Sí, llegar el domingo es metamular. Yo creo que el domingo se abaraje y se da de vuelta. la verdad. No, 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 no será, por eso te digo que no será de suerte. Están parejos que el mismo domingo tienen la misma chance en el último que se acercó que se ganó el viernes. ¿Cuál? ¿Cuál? Muy parejos, muy competitivos. Todas las juntas están preparadas para eso. De hecho, ha pasado que la última junta que se acercó y se acercó. Nadie me tocó. Estamos por un punto último y el domingo comence el Baracay de nuevo. arrancamos todo de cero y para eso se da. Y amaneciste ese día y venías corriendo dos días mal, dos días mal porque llegué a Palermo y la peleé los dos días y el domingo arrancaste bien. También te pasa mucho cuando tenés más de una junta el poder despegar la cabeza y decir che, empezaste a correr dos junta, tres junta y empezaste más con una y bueno, decir, le pongo huevo pero arranco sigo con estas otras porque donde te quedaste mal porque erraste ahí te quedaste. Claro, claro. O sea, poner la cabeza en frío y ya sea como que no pasó nada. Sí. Creo que lo que más nos cuesta a todos los corredores es mantener la cabeza muy fuerte, ¿no? Porque yo jugaba el fútbol y vos tenías un mal día y pues, ahora, el delantero no lo agarraba, yo era defensor lo agarraba, le hacía fútbol, y bueno, en esto se define el gol y está de entrada no al último, ¿no? Mira que te llaman a la manga que parece un pozo para el armo se hace un silencio y lo tenés que definir creo que va a ser un segundo o dos, después los 60 metros es cuidar lo que ganaste. Entonces tenés que tener la mente muy fría, todo nos ha pasado un momento que te has tirado las manos, ¿no? El tiempo te va tranquilizando, pero es muy difícil, la parte, para mí, más difícil de todos los corredores es mantener la fortaleza mental, ¿no? como dice Capo, hay veces que rastro con un asunto y no te podés caer, ya está, reinventate con la otra, hay que seguir, y eso no es para cualquiera, me parece eso, me parece que es muy difícil eso. Y Fernando, cuando inicias a alguien nuevo en la corrida, a la gente nueva que corre, lo más difícil dirías que es el timing de la boca de la manga o es una que agarraste la vaca a sostenerla hasta llegar? Yo creo que la manga, lo más difícil de la manga, ¿no? El timing, lo que yo le digo a todos los compañeros, creo que es mantener la velocidad de la vaca, ¿no? Digamos, por lo menos de entrada tratar de hacer eso, y tratar de llegar a la misma velocidad de la vaca que la manera de arrancar con eso, no hagas cosas raras, no hagas cosas de tipo profesional, porque si lo miras a estos motos es difícil. Es tratar de hacer eso, es la manera de arrancar, es el equilibrio de la velocidad de la vaca y el caballo. Bien. Caco, antes, cuando uno veía videos de las corridas anteriores, se veía que los caballos incluso a veces salían abiertos y cuando salían la puerta de la manga golpeaban la vaca. Y hubo un cambio en el estilo de correr que mucha gente le atribuye a vos, creo que lo cuentas a la gente, digamos, ¿qué fue ese cambio en el concepto de en vez de de salir abierto de la vaca y agarrarla con un golpe, de cambiarle el timing y salir adelante? Bueno, es un poco lo que te decía recién de observar, me acuerdo, el primer caso de haber ido y de verlo a Martín Benítez, que Martín Benítez se iba para adelante y le dije, dale chicle, dale chicle, dale chicle, venía reando la vaca atrás sin darse cuenta. El gordo ponía una lleva complicada y el gordo frenaba y se metía. Yo considero que Martín Benítez tiene una manera muy similar a la de Telo de correr, muy parecido a los gordo. Son dos muy, muy campeos, muy campeos y un tipo de caballo, de caballo que te corre en un potro. Así, yo a Telo, que lo tengo en el día a día, lo veo, voy a hacer cosas con caballo que a mí me preguntan, che, ¿qué hace Telo? No pregúntelo qué hace Telo porque no me voy a poder hacerse. No pregúntese para vacas. Y bueno, y eso me lleva a venir y preguntarle a un amigo mío a la de Telo y a un día le digo, che, ¿cómo se hace un 15? Lo desconocía. Ese momento lo desconocía. Yo lo sabía, pero no sabía que vamos a tener que frenar la vaca lo más cerca de la boca de la manga y llevarla a la boca. A mí me decían, vos corre para el 10 y yo decía, yo quiero saber cómo se corre el puntaje máximo después de Jaime si voy y ahí me dice y empezamos a practicar como yo le llamaba. ¿Qué te dice ahí? Y ahí me dice, me dice Damián, la vaca sale, el jurado mira a la vaca y considera que vos le frenes la velocidad del animal. Lo que decía Fernando, Fernando decía de llevarla, pero estaban hablando de cosas diferentes. Fue un principiante y ahí entramos a practicar un efecto un efecto cepo como le llamé yo a campo y con qué lugar hay algo que frena en seco. Listo. Y ahí con el compañero pero no teníamos día. Empezaban a practicar. Practicábamos, o sea, practicábamos y hasta los domingos variábamos, practicábamos y mucha conexión, mucha conexión con el compañero. De las virtudes que tuvimos en ese momento fue la conexión general, general o sea, ser amigo, ¿viste? Y lo practicábamos y lo salió. Lo salió que yo considero lo salió por un tiempo, por unos años, hasta que después te das cuenta que todas las corridas son diferentes, que todas las vacas son diferentes porque a veces no se iba bien y a veces no hacíamos nada. ¿Con el mismo sistema no? No, no. Si iba bien, si iba muy bien. Claro. Si iba mal, igual también. Fernando, ¿y vos cómo lo viviste a esto? Porque de repente cambiaron la forma de correr y empezaron a sacar 15 y todo el mundo empezaba a ejercer. ¿Pero qué está pasando? Empezaron a mirar las correntinas. Yo creo que la clave es lo que te dijo antes. Es alguien que observa mucho, muy observador y creo que se dio cuenta de algo que es fundamental. Lo más difícil en cualquier deporte creo que es la velocidad, ¿no? ¿Por qué Messi es el mejor del mundo? ¿Por qué Federer es el mejor del mundo? ¿Por qué Schumann? Cambiarse el foro, ¿no? Hacen las cosas en velocidad. Y él se dio cuenta que tratando de bajarle un poco la velocidad a la vaca en la manga era más fácil controlar la sigla de campo. Y la verdad que fue algo muy bueno y hoy la mayoría de la gente trata de eso, de bajarle la velocidad en la manga. Antes salió una vaca con toda la furia y hoy se trata de bajarle ya antes la vaca no hasta era que termine la manga, ¿no? Ya tratar de hacerlo en la manga. ¿Me estoy equivocando? ¿No sigue? ¿Sigue? Fernando, ¿cuánto hay de quitación en los rodeos? ¿Cuánto hay de manejo de quitación? El que saca la ventaja. El convencido que este tipo que va bien sentado puede manejar un caballo es un tipo que está desacomodado. No puede dominar un caballo. ¿Y el camperismo? En algunas cosas sí. Saber leer la vaca, saber cuándo una vaca puede arrancar, cuándo está mañereando, cuándo sabe que se puede asentar o no. Esas cosas sí te ayudan. Trabajo de campo, ser campero, saber leer a veces una vaca. Claro. Creo que esas cosas te ayudan. Por lo mismo un tipo que no. Uno está con el manejo de vaca. Vos, Caco, hablabas de la que te son correntina en tu entrevista. ¿Qué es la equitación correntina para vos? Ah, yo creo que está muy bueno. Yo creo que que en corrientes hay muy buenos quinetes. Muy buenos quinetes y pero a ver, vos también traes un tipo de campo a correr a una manga. No hace nada. Yo te refiero que no hace nada. Y ellos van a venir cometidos que es una pavada. Yo lo he probado. Wow. Es totalmente diferente. Lo que pasa es que cuando le puliste la tapa a un tipo de sopar ahí tenés un telón. Claro. Tienes que tener uno que te pule. Claro. Sí, sí. Una equitación nata bien campera bien tradicional que da gusto. O sea, de hecho, en una zona de corrientes se ansican por monturas. Una montura que no habrás visto que es una montura forrada en ronca cruda, ¿viste? Ya yo creo que en una montura ya se abren menos de piernas, ya se sientan muy lindos caballos. Eso me influye mucho. Yo creo que la equitación como estoy hablando es un porcentaje muy alto. Yo he tenido chicos nuevos que le he dicho mirá, hermano, vos no sabés de caballo. Sacá lo que de los estrigos y hace un poco de equilibrio porque lamentablemente no tenés una yegua crácta. Porque de repente en una yegua crácta vas un poquito más. Pero un poco no. Vas a ir mucho más lejos. Tiene que haber equitación. Es un porcentaje muy alto. Fernando, vos corriste con tanta gente distinta, ¿no? Sos un hacedor de corredores se puede decir. Sí, sí, tú también. Esto que dijiste que te reconoces como técnico, como alguien que, digamos, que forma corredores. ¿Qué hay en común que ha usted servido a lo largo de toda la gente distinta? En común no tiene nada, sobre todo totalmente distinto. Tuve tipos que no tienen equitación como hablamos de siempre, eran muy inteligentes, muy rápidos, mentalmente, que le decía a alguien, al toque el tipo se puede estar cayendo porque sabía lo que tenía que hacer y tipo quedan de a caballo muy lento para reaccionar, ¿no? Se llama adelante más atrás y te lo hacían al revés. Más fácil llevar información toda junta resolviendo problemas. Mucho reflejo. Exactamente. A esos son malos que tienen que atender tu caballo o menos. Ya pasa mucho que te pones con el otro y te cuidan lo tuyo. Exactamente. Imagínate lo que... Porque seguro que de la junta él corre el peor caballo. Obviamente sí, le tratan de ayudar. Es así. ¿Cuál es la corrida que tienen algún recuerdo que se acuerdan algo particular y por qué? ¿Se acuerdan una nota, una corrida, una vaca, una caída? Marcado... No sé si hay una corrida que me haya marcado. Yo siempre digo que tanto los triunfos como los tomo como tal. El otro día sigue todo y ni son ni el mejor cuando ganan ni tampoco te van a ser el peor. Tienen que seguir mostrándolo. No tengo ningún recuerdo de algo inolvidable. Obviamente la victoria es muy linda la disfruta, pero como tal nada más. Todo sigue. Sí, tengo muchas amigas de amistades. Yo me acuerdo de, digamos, correr a Curuzú, a Mercedes, verlo ahí cuando arrancaba. Si quién son el tronco cuando agarraba una vaca y vuelve a verlos acá haciendo ruido al poco tiempo, son cosas lindas. Esto crece. Y menos corriente, corriente, no tenía representantes fuertes, ¿no? Yo me acuerdo de la economía, alguien que haya peleado campeonato hasta ese momento. Era una plaza y verlos de esa manera sin ciertos tipos de golpe que le hicieron fue un cambio tremendo. Vinieron a disputarle a Rosario, Caco. Claro. A los rosarinos que eran fuertes. Sí, creo que estaba la cuna de Roderio, sin duda. Sí. Pero es tal cual lo que hicieron. Sí, ya estaba la junta que había, estaban las juntas de Mató, estaban buenas, o sea, date cuenta que cuando ellos hacían, que iban ellos, por ejemplo, iban Fernando, Pedro, Pim, Pim, y están haciendo 20 puntos y nosotros decimos 20. 20 puntos, yo me acuerdo más anécdotas de estar en la entrega del premio y escaparme por atrás y frenarme para para decir dónde va. Yo tenía una vergüenza y no me voy a desencichar a andar para allá, a esperar que termine todo y esas cosas son buenísimas. Obviamente. Son buenísimas porque tenés que saber perder. Yo porque estaba malo por la corrida, porque no agarraba, porque peleaba con mi compañero. Ahí tenés. No, no, o sea, las malas son más. Son malas, malas. O esa que te conté de Juan Olalo, esa es buenísima. Sabés lo que es no agarrar una vaca y encima te ponga menos uno. Sí. Yo como, a mí me queda muy presente, por ejemplo, en la fiesta de 2015 acá, de haber arrancado muy mal con él. Muy mal. Y nosotros veníamos con mucha fe. Y en un punto estar nosotros últimos, ya está, todos los corredores adelante, estábamos solos los dos y empezar a hablar, 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 hablar. Yo tengo esa particularidad. Me pongo a hablar mucho. Yo creo que son nervios. ¿Y qué le decís a Tenay? De todo. De todo. Para bien, pero de todo. De todo. Dale que acá queríamos estar, dale que vamos a probar, dale, 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 boom, boom. Y empezamos 15, 15, 15, 15, 15 y en un momento pasamos de atrás adelante. Y tuvimos la suerte de ganar esa, esa firma. Estaba fea. esa, 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 esa me quedó bastante. Bueno, Fernando Pinasco, Sebastián Cacualgortas, muchísimas gracias por estar en este podcast. Aprendí mucho. Un placer haber estado acá con un crack como él y me gusta agradecer muchísimo por lo que haces por la raza. Muchas gracias. Bueno, para mí es un gusto también que me haces elegido y, bueno, me pusiste un poco nervioso porque digo, me pusiste ahí al lado de lo que veo. Tengo una leyenda que ese digo me va a matar, pero no, es un tipo que lo respeto mucho, lo miro, lo miro, mucho, lo miro. Yo digo siempre que es un tadeador, sí, es un tadeador, yo lo digo. me pueden gustar cosas o no del tipo tal. Como usted dijo recién, va a dar una vuelta con él y está y eso es muy bueno. La garra que le pone esto para si queda. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Fabián. Para más criollos a rienda suelta nos encontramos en el próximo episodio. ¡Gracias!